¿Quién sinceramente viví una invención sin conocer a las fronteras? ¿Quién sin extensión y a mi manera? ¿Quién sinceramente viví una invención sin conocer a las fronteras? ¿Quién sinceramente viví una invención sin conocer a las fronteras? ¿Quién sinceramente viví una invención sin conocer a las fronteras? ¿Quién sinceramente viví una invención sin conocer a las fronteras? ¡Gracias!